Bueno, aquí estamos para ver al bebé Winston Esteban. No lo hemos visto en la habitación, pero ya está con su mamá. Buenos días, besos para todos. Saludos, bendiciones. Buenas tardes. Aquí está la señoracita, que viene con nosotros, la mamá más linda. Gracias a la amiga. Allá. Adelante, por favor, adelante. Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado. Mira que viene ahí Miguelito también. ¡Epa, Miguelito! ¿Cómo estás tú? Está bien. Rodolfo Vilche, el profesor Rodolfo Vilche y Aura Curbelo, pues dieron ayer a luz a Samantha Sofía, una bellísima niña. Así que estamos felices, bueno, el profesor Rodolfo por allá, nosotros por aquí, con una gran familia. ¡Epa, compañero! ¡Epa, Sonia! ¡Epa, Sonia! ¡Epa, Sonia! ¿V construction, Sonia? ¿todo bien? ¡Contenta! ¡Bien, gracias, gracias! ¡Todo bien! ¡ submission! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!